Sí, hemos sido convocados cerca del mediodía para la búsqueda de una persona que se había extraviado en la localidad de Costa Zácate, una persona mayor de edad, y bueno, hicieron las actuaciones sumariales correspondientes a la policía de Costa Zácate, y cuando nos convocaron, nos dieron restos los datos, arribamos esta tarde como a las dos y media, o menos cuarto, y bueno, había otros cuarteles más también, más de personal policial, algunos vaquianos, y fue en la estancia Santa Valeria de Costa Zácate, bueno, se organizó, se armó un grupo de búsqueda, y su puesto es lugar donde había sido visto, entonces era un total de seis canes, más el departamento de dron, de vehículos aéreos no tripulados, también de bomberos, que fue un integrante nuestro de DACA también. ¿De acá quiénes te acompañaron? De DACA fuimos del departamento K9, bueno, yo a cargo, el suboficial Daniel Gómez, y los bomberos Marina Almada y Guillermo Viana, y por parte del departamento de dron, el bombero Ezequiel Gómez. Así que una vez en lugar ahí, bueno, yo partí de las tareas, y bueno, de unos 500, 600 metros del ingreso a la estancia, fue el lugar nuestro de búsqueda. Y bueno, ahí se batió una zona, un potreo grande, de unos 15, 20 hectáreas, con resultado negativo, batimos unas islas, un monte, y bueno, nos dijeron, ni bien terminamos de batir la zona nuestra, tenemos que reagruparla a la estancia, para ver bien de nuevo la zona a batir, que quedaron descubiertas. Y fue en ese entonces que el helicóptero policial, que también estuvo, daba la noticia 15, 20 minutos después, que habían encontrado personas con vida, al haber el río. Bueno, Daniel, estuvieron muy cerca ustedes de donde estaba esta persona. Sí, así es, precisamente el grupo donde lo conformaba Martín, y yo estaba con el perro mío, estuvimos a dos kilómetros donde lo encontraron a la persona con vida. Bueno, esta persona, bueno, obviamente fue revisada por médicos, fue trasladada, ¿dónde está en estos momentos? Sí, en un principio, cuando el helicóptero lo ven, volvió al lugar donde nosotros estábamos, en la estancia Valeria, donde ahí pidieron un paramédico, donde fue una bombera de Pilar, de paramédico, y bueno, ahí le hicieron los primeros auxiles, las primeras atenciones, y bueno, y ahora está interno acá en el hospital de nuestra ciudad. ¿Estaba hablando de una persona de la tercera edad? Sí, sí, 79 años, más o menos, la persona esta. Bueno, ¿ustedes pudieron hablar con esta persona? ¿Qué es lo que habría sucedido? Con él no pudimos hablar, pero sí con los familiares directos, unos hermanos, lo que los comentaron, que sí, él siempre salía, solía frecuentar la zona, y siempre salía a buscar maíz, digamos, choclos. Pero bueno, salió ayer a las 9 de la mañana y no volvió. Bueno, entonces decir que, se puede decir que fue un trabajo arduo, pero bueno, que tuvo un final feliz. Sí, eso lo importante, gracias a Dios, se pudo encontrar la persona con vida, que es lo que queríamos encontrar. Bueno, a pesar de la cuarentena, bomberos voluntarios, sigue trabajando. Sí, totalmente, más en estos casos, más allá de los riesgos, también tenemos un protocolo dentro de bomberos para desinfección y demás, así que ya tenemos que llevarlo a cabo, los caniles, el móvil y demás, así que antes de volver a casa hay que cumplir con todos esos requisitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!